¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a Efecto Gatillo. Soy yo, su tío Alex Pau. Hoy le tengo un pequeño review. Cuando fui a la tienda, encontré esto nuevo. El Jim Beam Whitten Reserve con notas de vanilla y de cinnamon, o sea de canela. Esta versión está en temporada de... ya estamos en lo que viene siendo 4, otoño, después viene invierno. En Estados Unidos tienen costumbre de sacar sabores, nuevos releases, especiales, ediciones especiales para la temporada de navidad. Ahora es la mejor oportunidad de comprar alcohol porque vienen con buenos precios y con especiales, con ofertas, con vasos, cosas así. Es una de las mejores temporadas para comprar alcohol en Estados Unidos. Y esto es Reserva Winter, o sea la Reserva que es para invierno. Supuestamente es un whisky de 6 años. Voy a ponerle el aquí. De 6 años y lo terminaron en un barril nuevo de Dark, de White Oak. Un barril nuevo tostado, ¿verdad? Este es un barril nuevo de Jim Beam. Me gusta el colorcito que tiene. Un colorcito bien bonito. Y es de 6 años. Vamos a probarlo. Supuestamente saboriza que tiene mucha nota de vanilla, de vanilla y canela. Y no tiene mucho alcohol. Lo que tiene es un 43% de alcohol. O sea que no es algo muy fuerte ni nada. Es muy, muy suave. Por los números que tiene es muy suave. Y, de una vez, tengo ya mi porción aquí para probarlo. Y vamos a ver que sabe. Voy a ver el olor. La verdad que, para yo poner aquí, que tiene mucho olor de vanilla y de canela. Yo estaba pensando que cuando lo hubiera moler, me iba a moler mucho a Fireball. A ese tipo de Fireball. A Fireball se siente mucho la canela. Pero yo no siento la canela aquí en el olor. Ni la vanilla. Tengo el típico olor de Jim Beam. Pero bueno, es mejor así. Porque no me hubiera gustado que tuviera mucho canela. Y tampoco me hubiera gustado. Me hubiera preferido más que si supiera un poquito más vanilla. Pero al no tener ninguno de los olores, me extraña que eso es supuestamente lo que ellos quieren venderte. Que tiene ese tipo de fragancia. Y yo no lo encuentro en la nariz. Aunque yo sé malo en el olor, en el olfato de los whisky. Pero contra. Bueno, vamos a ponerlo sencillo. O sea, es que es beberlo. ¿Verdad? Y no creo que va a ser un trago muy fuerte porque es 43% de alcohol. No. Yo les voy a ser sincero. Yo no encuentro algo diferente al, por lo menos, ni al normal. Ni siquiera al general normal. Esto, no sé, está raro. Cuando tú lo tomas, el primer trago, tú sientes como algo frío en él. Después vuelve a ser, se convierte en un Jim Beam normal. No sé si ese frío quiere ser que quiere ser la vanilla, que quiere hacer algo. La verdad es que no encuentro el significado. Lo único bueno que les puedo decir es que fue muy barato. Me costó 20 pesos la botella. Por eso fue que compré dos. Podría comprarme uno, por si acaso me gusta mucho. Si me gusta mucho y me la veo rápido, me queda una de reserva. Y por eso que compré las dos botellas. Me costó 20 pesos. Pero el precio de algún evito, de alguna gente que lo han comprado en internet, ha salido de 20 a 25 dólares. Que está bien. Pero, es seis años, con supuestamente una edición especial. No sé. Porque aquí tengo el siete años, que ya miren cómo va, que me ha gustado mucho. Y yo quería ver si la diferencia de un solo año se marcaba. Y vamos a ver ahora si es verdad. Entonces aquí yo tengo un poquito de... ¡No! ¡Se cayó! ¡No! Vamos a probarlo. Definitivamente, el olor. Aquí se siente un olor. Se siente algo. Cuando en este se siente totalmente plain, normal. Vamos al sabor del siete años. ¡Wow! No es que decir mucho. Oye lo que les voy a decir. Esto es huella de 20 a 25 pesos. Seis años de edición especial. Blum, 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 blum. Este es el normal en siete años. Black. Un año de diferencia. Supuestamente le lleva a este de añejamiento. Y les voy a decir que este es... No. Dos veces, tres veces mejor. Es mejor. De estos dos, el número siete le gana. Por el olor, por el sabor. El sabor de este es totalmente normal. Yo me atrevo hasta compararlo. Yo me atrevo hasta compararlo. Con el sabor del normal. Vamos a ir normal. Vamos a probar el normal. Ok. Vamos a probar el normal. ¿Verdad? Porque esto está como medio raro. Está como el... Aquí tenemos el Gin Bin normal. ¿Verdad? Es que es regular. Este viene siendo... ¿Cuánto es de alcohol? 40 alcohol. Regular. Creo que son mínimos de unos cuatro años en barrica. Yo me encuentro que este... Tiene más sabor. Yo me encuentro que este tiene más sabor que supuestamente este. Con una edición especial. Con sabor a vanilla y canela. Sin embargo, este tiene más sabor. Más sabor tiene. ¿Qué pasó aquí? Definitivamente, aquí hay algo que no sabe cuál es. Esto es un mercado que está raro. Te vas a sentir algo diferente. Pero es porque estaba viendo... Ok, ya lo tengo. Vamos a poner unas cosas así. Usted se compra uno normal. ¿Verdad? Muy bien. ¿Usted quiere mejorar este? Se compra el número 7. ¿Por qué? Esta edición especial. Que no sé si va a ser una edición regular. O especialmente por esta temporada de Navidad. Huele... Igual. No tiene olor. El olor de estos dos son mejores. ¿Verdad? El olor de estos dos son mejores. Sin embargo. Cuando tu lo tragas. El sabor de este es mejor. El sabor de este es mejor que de este. Al final del trago. Si se siente este mejor. Tiene un mejor final que este. ¿Verdad? Pero. A la verdad. Y se lo voy a recomendar 100%. Usted va a comprar Jim Beam. Compre 7 años. Black. Es Black. No compré este. No compré este. ¿Por qué? La diferencia no es mucho el precio. A menos que sea como una oferta que yo tuve. Que compré este litro grande en 22 dólares. Que es lo que cuesta este normal. Ahí si usted puede comprar este. Porque es más cantidad de alcohol. Pero si es por calidad. Y por algo bueno. El 7 años es muy bueno. Porque el precio es de 20 a 25 dólares. Es muy bueno. Es mejor que esta vaina. Que promete. Y no delibre. Y no entrega lo que dice. Supuestamente que tiene. A menos. Que usted sea como yo. Que quiere tenerlo. Para tener algo diferente. En las botellas de colección. Tener algo diferente. Mírate Jim Beam diferente que yo tengo. Pues si usted no es coleccionista. En ese sentido. De tener algo diferente. En su bar. Y lo que usted compra para beber. Totalmente. Jim Beam número 7. La mejor opción. Donde su dinero va a costar más. En calidad. Y en el precio. Por cantidad. A menos que no sea un especial. De 22. Como me compre yo. El otro litro. Que tengo ahí guardado. De 22. A 22 dólares. El ocio. Esto fue Alex Pau. Esto fue Fuerzo Gatillo. Espero que les haya gustado el video. Probando el nuevo Jim Beam. El nuevo Jim Beam. Winter Reserve. Que totalmente. Es un. No es la gran cosa. Es un. Esto es para mercado. Es para comprar. Para eso mismo. Porque gente como yo. Que le gusta comprar cosas. Algo nuevo. Lo ve. Y lo va a comprar. Y ahí. Ellos aseguran su dinero. No es la gran cosa. No es algo que va a marcar un. Algo diferente. En tu standard. En tu bar. O marcar una diferencia. En tu trago. En tu experiencia bebiendo. Pero está bien. O sea. Algo diferente. Pero en verdad. En verdad. El 7 años de Black. Es lo mejor que tiene Jim Beam. Al precio de esta liga. A la liga de 20 a 30 dólares. Así que ya sabe cual comprar. Al menos me lo dije. Al menos que él tenga un especial. Que a veces aparece. Y lo compro. ¿Verdad? Este es un aspecto de Aspillo. Este es Ale Pau. Calmi y fuera hablamos. Cheers. Vamos a ver. Termina la reserva esa. El final. Y bueno. Esto es lo que he dicho. El final. Bye. Bye.